Con una bolsa llena de medicamentos y sentado, falleció un adulto mayor en plena vía pública en una esquina de la Galería Popular de la ciudad de Valledupar. El deceso del hombre de la tercera edad, conocido como Pacho, se produjo la tarde de hoy en presencia de personas que se movilizaban por el sector ubicado en el centro de la ciudad. El cuerpo inmóvil del anciano que respondía al nombre de Efraín Arias, de 89 años, alertó que su corazón había dejado de latir. Según indicaron algunos comerciantes de la zona, Pacho vivía de la caridad de las personas de buen corazón y en los últimos días se le vio decaído y algo cansado. Su deceso se produjo al parecer por un infarto. Miembros de la policía hicieron presencia en el lugar y acordonaron el sitio hasta que peritos judiciales realizaron el levantamiento del cadáver y luego lo condujeron a la morgue de Valledupar, donde determinarán las verdaderas causas de la muerte.